Ojos tumbados me han de ver, relajados siempre al cielo Buen amigo si tu jalas, buen enemigo si me fallas Ojos tumbados me han de ver, relajados siempre al cielo Buen amigo si tu jalas, buen enemigo si me fallas Por los negocios soy muy bueno, para las damas y caballero La que me quiera yo la quiero, pues mis besos son muy buenos No me la llevo de presumido, pues humilde yo he crecido Pues critican por mi atuento, los tatuajes en mis manos No critiquen si no antes haberme conocido ¡Eh! ¡Uno 480, plebes! No negocios soy muy bueno, para las damas y caballero La que me quiera yo la quiero, pues mis besos son muy buenos No me la llevo de presumido, pues humilde yo he crecido Pues critican por mi atuento, los tatuajes en mis manos No critiquen si no antes haberme conocido Pero no me lo hacemos... ¡Sí, puro, no, me la llevo! ¡Sí, puro, no, me la llevo! ¡Sí, puro, no, me la llevo! ¡Sí, puro, no, me la llevo!